Naciones Unidas denunció uso excesivo de fuerza contra los manifestantes en el marco de las protestas de la ONU para los derechos humanos. Denunció que los cuerpos de seguridad han utilizado munición real, golpes y detenciones arbitrarias en medio de la tensa situación que se vive en el país cafetero desde el pasado 28 de abril. Marta Hurtado, portavoz de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación que se vive en Cali, la ciudad en donde se han registrado la mayor cantidad de fallecidos y de represión contra los manifestantes con armas de fuego, condenados este martes por la Unión Europea. Según el balance oficial, son al menos 19 personas muertas y más de 800 heridas las que han dejado ya estas protestas en Colombia, que entraron hoy en su séptimo día consecutivo de manifestaciones, pese al retiro de la polémica reforma tributaria para aumentar los impuestos y a la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Charrasquilla, uno de los principales impulsores de esta ley. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Medianoche Ya está con nosotros Evelyn Matei, cambiamos totalmente de tema, ni crispación, ni guerra, ni nada, sino que Providencia, la comuna además donde estamos Evelyn, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches Matías, un gusto estar contigo. Candidata alcalde, alcaldesa y candidata precandidata presidencial. Enfoquémonos en eso porque allí hay una suerte de polémica. El 15 y 16 de mayo son las elecciones municipales, también son las elecciones de las convenciones y ahí muchos dicen que se van a reconfigurar las fuerzas políticas y usted misma había dicho que quería que pasaran esas elecciones para saber si se presentaban o no, pero se adelantó. ¿Por qué se adelantó? Dice, sí, voy a la primaria. Me adelanté básicamente porque yo estaba todo el tiempo en la disyuntiva, por un lado de yo querer tener la mayor información posible antes de decidir si o no, y por otro lado yo sentía que también los vecinos de Providencia tenían derecho a saber antes de votar por mí que es lo que yo iba a hacer. Y en esa estábamos y en esa estábamos hasta que finalmente decidí que en realidad era mejor que decidirme ya, decidí ir y comunicarlo de inmediato de tal manera que los vecinos de Providencia pueden votar efectivamente sabiendo lo que yo voy a hacer. Lo que no sé si toda la gente sabe es que el 15 y 16 de mayo es esta elección, el 18 de mayo tienen que estar inscritas para las primarias que son obligatorias, son legales, no es un grupo de amigos que se junta a ver quién gana entre nosotros. Sí, pero espérate, se te olvida algo bien importante, que parece que la UDI quiere hacer un Consejo General 17. Por eso yo dije 15, 16 y 18, entre medio está el día 17. Y ese día la UDI tiene que decidir en su Consejo General si va a llevar a dos candidatos, Joaquín Levín y Evelyn Matei, o decide llevar a uno. ¿Usted se quiso adelantar y por eso dijo públicamente que quería ir? No, de hecho nunca, nunca se había hablado de que existía la posibilidad de que llevaran a uno solo. Siempre se hablaba de que podían mover cuatro o cinco candidatos a las primarias. Nunca, nunca. Yo hablé muchas veces con la directiva, etcétera. Nunca, jamás me advirtieron, oye sí, ten cuidado porque esto efectivamente lo ve el Consejo General y nosotros vamos a plantear si es que va uno o van dos. Y entonces hubo recién elecciones del Consejo General, pero nunca dijeron que le iban a plantear esta, jamás me lo dijeron. Y por eso que yo siempre supuse que íbamos a ir cinco a la primaria, porque es bastante raro, digamos, que se convíe a Sichel. Dos de la UDI a Sichel. Pero se convíe a Sichel y parece que, no sé si, porque no tienen problemas con Sichel, pero si tienen problemas conmigo, no lo entiendo. Porque dice que los militantes de la UDI sería un error político dividirlos entre Lavín y usted. Eso es una tontera. ¿Por qué? Ese es uno de los peores argumentos que he escuchado, porque en una primaria votan más o menos un millón y medio de personas. Los militantes de la UDI son 45 mil, es decir, el 3% de los que votan. Por lo tanto, dividir los votos no hace absolutamente ninguna diferencia en el resultado final. Y lo que yo pregunto es, si lo que queremos, a ver, primero, ¿no es cierto?, todas estas elecciones son voluntarias. Y por lo tanto, la gente que quiere va a votar a las primarias. Obviamente que si hay mayor cantidad de candidatos, se mueve a más gente. Que a algunos les gustará uno, después les gustará el otro, etcétera. Y entonces, finalmente, ¿no es cierto?, cuando ha habido una primaria limpia, que es lo que obviamente siempre tiene que haber. Joaquín Lavín, que está ahí al fondo, ha dicho en una carta que envía, de que lo lógico sería llevar a uno y que él está dispuesto. Está totalmente disponible. De hecho, no va a la reelección como alcalde. ¿Hay presión de Lavín a la UDI para que lo elijan a él y a uno? Bueno, la carta de él es más que obvia, ¿no? Yo creo que de verdad la carta de él es obvia y yo siento, digamos, que uno no debe temerle a la democracia. Este tema, ¿no es cierto?, de que nos podemos dividir es realmente un argumento que no se sostiene con los números. O sea, que alguien diga que por un 3%, que además supongamos que se divide por la mitad, que es el peor de los casos, finalmente es un 1,5% el que puede hacer la diferencia. Decir que eso puede significar que entre un tercero, cuando claramente somos los dos que estamos por lejos, mejor ubicados, no tiene de verdad ningún sentido. Ahora, ¿es el Consejo General de la UDI que ha sido elegido democráticamente dentro del partido ahora, no es cierto? Sí, lo que pasa es que... ¿Quién debiera ser el órgano? ¿Eso no están los estatutos del partido? Perdón, pero cuando uno ve que efectivamente, no es cierto, hay un... O sea, ¿por qué cerrarle el camino a uno de los dos? Confía en la democracia, y yo por lo menos confío que los chilenos son muy sensatos. ¿Qué es mejor, que elija el candidato final un millón y medio de personas o que lo elijan 400 personas? ¿Usted cree que la UDI... Perdón, pero ¿dónde está...? ¿Están reaccionando el Consejo para que elijan, como se dice vulgarmente, entre cuatro paredes, aunque 400 personas no son cuatro paredes? Son, a ver, la carta de él, obviamente, se la juega por esa posición, y yo siento, digamos, que es un tremendo error, porque al final tú dejas a toda una gente... Suponte tú que yo tengo personas a las que les caigo bien, que les gustaría ir a votar. Esas personas no van a reaccionar bien si sienten que me han dejado fuera un poco por secretaría, ¿me entiendes? Yo creo que efectivamente le va a hacer un tremendo daño a nuestro partido. ¿Usted cree que incluido...? Y finalmente, si me dejan fuera, le puede hacer también un daño a todos los que están involucrados. Vamos a ir a eso que pasa en el evento que quede fuera, pero si es el 17 de mayo, que va a tener 24 horas para inscribir algo, o a uno o a los dos... Esas personas, ¿usted cree que no tienen, entonces, las facultades para elegir? ¿Usted cree que deben prescindir y dejar que funcione? No, a ver, facultades, no he estudiado los estatutos para ver si las tienen o no, ellos son los que proclaman los candidatos, ¿no es cierto? Eso sí. Pero... Y la otra cosa es que... ¿Para qué tema primaria? Porque tengamos claro, por ejemplo, que hace cuatro años atrás fue Piñera y fue Osandón, y los dos eran RN. Claro, uno renunció a Renovación Nacional para poder presionar por fuera. Yo encuentro que eso es súper feo. Renunciar a un partido para presionar por fuera, que si no me llevan, me voy a ir con mi lista. Pero al final, si se hace esto, eso es lo que va a empezar a pasar en el futuro. Todos los que quieran... Evelyn, usted no puede renunciar por la ley anti-discola. No, no, yo no puedo renunciar. O sea, usted no puede ir como una independiente en la derecha. No. Y también, ¿sabes lo que me pasa? ¿Y si no la llevan, qué va a hacer? Si la UDI el 17 decide, va a la vida. No me pongo en ese escenario. O sea, creo que es un error tan brutal. En un momento en que todos los chilenos están exigiendo mayor transparencia, mayor participación, cerrarle el paso a uno de los dos candidatos mejor posicionados. La verdad es que no. Yo espero, digamos, que el Consejo General tenga la sensación. ¿Ese Consejo General está presionado por alguien, por algo? A ver, ese Consejo Nacional se acaba de elegir y yo tengo ahora la impresión de que efectivamente lo trabajaron mucho. Y yo no lo trabajo en general porque a mí me pasó, ¿no es cierto?, que yo fui diputada por San Antonio y después fui senadora por la Cuarta Región. Y siempre en los militantes de los distritos, de las regiones fuera de Santiago, siempre había mucha rabia de que se metieran en sus directivas las fuerzas de Santiago. Y yo por eso que siempre he sido súper respetuosa de nunca meterme en ese tipo de pelea. Y no me voy a meter. No se quiere poner en un escenario de un error, dice usted. Siempre los seres humanos cometemos errores. Entonces, si producen ese error, que dice usted. ¿Usted descarta renunciar a la UDI, por ejemplo, e ir a la papeleta en noviembre sola? ¿Ahí no alcanzaría tampoco? No, 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 no. ¿La ley de discos lo dura hasta entonces? Así es, no. O sea, si me cierran la puerta aquí yo no tengo ninguna posibilidad de llegar a la presión. ¿Seguiría en la UDI usted en ese caso? Mira, ¿sabes qué más? Yo no me voy a meter en eso. No es el momento. No. O sea, no quiero ni pensar que lleguemos a esos niveles de conflicto dentro de la UDI. Creo que nos haría muy mal. Creo que además debilitaría la posibilidad de cualquier candidatura presidencial nuestra. No estoy... Creo que nosotros tenemos que portarnos a la altura. Y lo único que yo estoy diciendo, con argumentos claros, que nadie me venga a decir que si es que nosotros nos dividimos va a meterse un tercero. Porque los militantes de la UDI son 45 mil personas y votan un millón y medio. O sea, el 3% de división no va a hacer ninguna diferencia. Entonces, yo lo primero que le digo es que a toda esa gente que dice que nos vamos a dividir, por favor, pongan los números sobre la mesa y dejémonos de decir tonteras. Evelyn, usted me imagino que ha hablado con el presidente de su partido. O con la secretaria general, Pepa Hoffman, que dijo que era razonable llevar a uno. Quizás sería razonable llevar a uno, pero no dividirse. Yo, la verdad, es que hablé con Javier... Con Javier Macaya. Sí, creo que el sábado. Después no he hablado, porque de verdad me encontré con este chaparrón que nunca me lo imaginé. ¿Por qué no lo llamó? Nunca había estado en la conversación. Nunca. ¿Cuándo supo usted esto? Ayer, pues. ¿Y por qué no llamó a Javier Macaya de inmediato, presidente de su partido? No, porque a esa altura... ¿Usted cree que Javier Macaya tiene una decisión tomada, tiene una preferencia sobre las alternativas? Espero que no. Yo lo que estoy tratando de decir es... Porque Pepa Hoffman sí, lo ha dicho públicamente. Yo lo que estoy tratando de decir es, seamos sensatos, no le temamos a la democracia, elijamos al mejor candidato y además mantengamos, ¿no es cierto?, buenas relaciones en el partido. Y por eso mismo me parece que es un error llevar al partido a esta tensión. Usted sí ha hablado con Joaquín Lavín, se juntaron el fin de semana, si no me equivoco, o hablaron el fin de semana. Sí, nos juntamos el sábado. ¿Y usted sabía que él optaba por llevar solo a uno? No, nunca me lo dijeron. ¿Él no se lo dijo a usted? Tampoco. Si todo esto de llevar a solamente uno surgió ayer. ¿Se siente tradicional? Nada, se las arregla para tratar, ¿no es cierto?, de andar bien. Pero yo lo único que quiero decir es que, ojo, hay ciertas cosas que hoy día la ciudadanía ya no acepta. Yo creo que realmente esto sería un tremendo error para nuestro partido. Creo que además sería un error porque los argumentos no se sostienen. No hay ningún argumento bueno para hacer esto. Y yo creo que de verdad no hay que tenerle temor a la democracia. Y lo único que quiero señalar es que cuando uno convoca a las primarias y convoca a toda esa gente que quiere involucrarse en elegir al mejor candidato, dejar fuera uno. O sea, Renovación Nacional hace cuatro años atrás llevó, aunque había renunciado, llevó a dos. Entonces no veo por qué ahora no se puede. Si hay primarias con los cinco, ¿usted trabajaría por el que gane? Si no es usted. Pero obvio. ¿Y si no la llevan a la primaria, ¿usted trabajaría por la bien si las gana? Bueno, es que de verdad no me quiero poner en esa decisión. No quiero que se arme mal ambiente. Creo que nosotros, o sea, si empezamos a pelearnos entre nosotros, ahora estamos fregados. Pero también tienen que darse cuenta que uno no puede imponer cosas en estos tiempos de esa manera. No está en eso. O sea, yo creo que la gente en Chile ya no quiere más decisiones tomadas entre grupos pequeños de personas. Creo que no están los tiempos para eso. Pero esos son mis argumentos y la verdad es que tampoco quiero armar conflictos. Pero creo que es un tremendo, tremendo error. ¿Se siente un poco pasada a llevar por su partido? Estoy sorprendida porque en realidad estas cosas se hablaron muchas veces. Y si a mí me hubieran dicho, mira Evelyn, perfecto, ningún problema, pero quiero advertirte que el Consejo General puede llegar a uno solo. Pero siempre se hablaba de los cinco candidatos. En todos los artículos de prensa y qué sé yo, se decía que finalmente íbamos a ser cinco candidatos. Entonces que salgan a última hora. Después de la elección de Consejeros Generales me ha llamado la atención. Creo que no... Pero en fin. Veremos qué sucede el día 17. Beli Matei, muchas gracias por estar aquí. Que esté muy bien, un gusto. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Esperen. Estamos de vuelta para de inmediato pasar a revisar las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. ¿Cómo están? Muy buenas noches, claro. Vamos con las informaciones de inmediato en medianoche. El juzgado de garantía decretó prisión preventiva para los dos imputados por el delito de violación del Maule. Esto en el mismo día en que se efectuó la despedida de este pequeño de 12 años. Es la misma que llevó los restos del pequeño Tomás Bravo hace un par de semanas en Arauco. Una parte del corazón del Valle Central está de luto. De ahí nacen todas estas muestras de cariño, incluidas las de algunos barristas del Club de Sus Amores. El mismo que defendió en una escuela de fútbol local. Homenajes de una comunidad golpeada por una noticia que cuesta digerir. Tenía solo 12 años. Paralelamente al funeral en el Tribunal de Linares se desarrolló la formalización. Audiencia donde se presentaron los cargos en contra de los dos detenidos. Este hecho es configurativo del delito de violación con homicidio establecido en el artículo 372 bis, inciso primero del Código Penal. Hablamos de Gerald Repeto Soto, de 27 años, y Rubén Soto Guerrero, de 18. Quedaron en prisión preventiva. Corría enero de este año y la pareja arrendaba un terreno en Longaví, relativamente cerca de la casa de Emilio. Vivían en esta casa rodante. Las peleas entre ambos eran frecuentes, con mucha violencia. Pude hablar con ellos para poder decirles que dejaran el lugar y se fueran a hacer problemas a otro lado. ¿Por qué atacaron a un niño inocente? Solo salió a pasear a sus mascotas y se cruzó con ellos en el lecho del río Liguay. Ellos tenían un cuchillo. Esta mujer los conocía. Cuando surgían sospechas de los vecinos y el cerco se acortaba, la PDI le preguntó por ellos. Así que les pasé mi teléfono y empezaron a hablar. De primera también al funcionario le dijo que iban camino a Rancagua, pero no podían volverse porque estaban en pana. Repeto y Soto dieron la dirección y los detuvieron en el Maule. De inmediato confesaron su participación. Ahora arriesgan las penas más altas del sistema judicial chileno. Incluso sus propias versiones respecto de los hechos dan cuenta de que efectivamente el propósito en este caso era la agresión sexual. Y con ocasión de aquello además se le da muerte al menor. Un hecho de esta naturaleza resulta horrible y requiere que la intervención de la justicia sea oportuna y efectiva. No hay que olvidar que dicho delito tenía contemplado incluso la pena de muerte antes de su derogación. Tiene asignado una pena que va de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. A nadie le doy el dolor que yo tengo. Pero estoy parada en estos momentos para darle el gracias a toda aquella gente que no conocía, que llegó aquí. Hay gente que vino de otros lados a estar conmigo en este momento. Están involucrados en perpetrar uno de los episodios de mayor impacto en los últimos registros policiales. Repetó y había cometido un homicidio en 2009. Ambos ahora cumplirán la prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Las muestras de cariño y apoyo se multiplicaron en el cementerio de Longaví, donde se brindó un emotivo adiós a Emilio Jara Sánchez. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Nuestro compañero Rodrigo Pérez nos va a relatar las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Revisamos informaciones policiales. Una vez más, Camilo Castaldi, el ex vocalista de la banda nacional Los Tetas, más conocido como Tea Time, fue detenido por participar esta vez en la celebración de su cumpleaños número 43. Él se mantenía en arresto domiciliario porque hace un mes atrás ya había sido detenido por las mismas circunstancias. Esta vez, tras la denuncia de vecinos, fue dos molestos. Dos, cinco personas en total estaban en el departamento de su propiedad, entre ellos él, porque mantenía el arresto domiciliario y otras cuatro amigos más quienes llegaron hasta ese lugar. Carabinó llegó cerca de las nueve y cuarto de la noche y se detuvo estas cinco personas porque ocurrió posterior al toque de queda. Si bien la comuna de Providencia se encuentra en fase dos y está permitido antes del toque de queda el aforo de cinco personas, al sobrepasar este límite horario ya no deben realizarse distintos tipos de actividades. Si es por esta razón entonces que él fue detenido por disposición de la justicia, mañana junto a otra persona va a pasar a control de detención. Mientras tanto, las otras tres personas que estaban en este cumpleaños quedaron apercibidas, es decir, en libertad. Pero tienen que explicar ahora ante los tribunales a través de una citación por qué estaban participando en ese cumpleaños. Sobre este procedimiento policial habló Carabineros, así que de inmediato vamos a revisar algunas declaraciones. El día de hoy, alrededor de las 21.15 horas aproximadamente, ya ha pasado el horario toque de queda, por llamados de vecinos se concurre hasta un edificio ubicado en la comuna de Providencia con la finalidad de verificar una fiesta clandestina que se encontraba desarrollándose en el lugar. Al momento de verificar la situación y arribar al lugar del departamento, se puede verificar que efectivamente había una fiesta en el lugar con el aforo permitido, fingiendo de todas maneras el artículo 63 de la resolución de 43 del Ministerio de Salud. Eso quiere decir que las actividades particulares se tienen que desarrollar en horario hábil y no en el horario de toque de queda. Hay la explicación por la detención de T-Time. Vamos a revisar otras informaciones. Ustedes están revisando las cámaras de seguridad que lograron captar el momento exacto de una persecución de un automóvil que evadió un control policial a la altura de Gorbea con Almirante La Torre, la comuna de Santiago. Estos individuos estaban en ese automóvil, intentaron incluso atropellar a un funcionario municipal en el momento de la persecución y se inició así un extenso que terminó en las avenidas Brasil con Avenida Rosas, en el sector del barrio Brasil. Se detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad de 15 años. Se pudo encontrar dentro del automóvil también cocaína, cerca de 7 kilos. Y el automóvil que ustedes están observando quedó completamente destruido porque los sujetos perdieron el control en medio de la persecución, chocaron con una pared y también con un árbol. Todas estas personas entonces quedaron a disposición de la justicia por esta persecución que incluso incluyó un intento de atropello a un funcionario municipal. Tenemos algunas declaraciones, las pasamos a revisar a continuación. Detienen a un vehículo y este vehículo elude el control tratando de atropellar a uno de nuestros funcionarios municipales dándose a la fuga. El personal de carabineros comienza un seguimiento a distancia controlado en conjunto con nuestro personal municipal y este vehículo colisiona finalmente en la avenida Brasil a la altura del 649 resultando de aquello tres personas detenidas, un menor de edad y incautando un total de 7 kilos de drogas. Al proceder a fiscalizar y revisar el interior del vehículo se encuentra una mochila en cuyo interior mantenía una sustancia que al ser periciada resulta ser cocaína. Personal de ese 7 se constituye, verifica el procedimiento y la respectiva pericia y resultan ser 5 kilos 321 gramos de cocaína. Lo que traducido en dosis son aproximadamente 5.200 dosis. Un procedimiento policial que terminó con la detención de todas estas personas fue una extensa persecución, la que al final terminó con la detención de tres, entre ellos un menor de edad de solamente 15 años. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muy buenas noches. El gobierno entregó una nueva propuesta para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia en las familias chilenas, una iniciativa que pretende ampliar el ingreso familiar de emergencia para el 100% del registro social de hogares. De esta forma se permitiría pasar de 13 millones de beneficiarios a más de 14 millones y medio de personas. Además, la iniciativa propone subsidios para las pymes y una postergación del pago del IVA para los meses de mayo, junio, julio y también agosto. 4,3 millones de solicitudes del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones se han realizado hasta el momento, de acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones. El organismo agregó que este martes se registraron las primeras 1.534 operaciones de pago con un monto que en promedio llega a los 2.063.000 pesos por persona. Desde la asociación de AFP, en tanto, detallaron cómo operaron las administradoras en esta segunda jornada de solicitudes. Escuchemos. A quienes ya han ingresado su solicitud, les comento que en esta segunda jornada de retiro, las administradoras ya comenzaron a realizar las validaciones de las solicitudes ingresadas e incluso han estado informando de la aceptación de ellas. Es así que incluso existe la probabilidad de que algunos pagos comiencen a concretarse a partir de los próximos días, aun cuando el plazo máximo estipulado en la ley es de 15 días hábiles. Y parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca la condonación universal de deudas estudiantiles. La iniciativa es liderada por el candidato presidencial y diputado Pablo Vidal y fue dada a conocer en una actividad en la que estuvo también la presidenta del Senado, Jasna Proboste, quien respaldó la iniciativa. El proyecto se enmarca en el diálogo que está teniendo el Ejecutivo y el Congreso en búsqueda de una agenda de mínimos comunes enfocada en buscar beneficios económicos y ayudas económicas para la ciudadanía en contexto de pandemia. La iniciativa de condonación de deudas estudiantiles tiene como objetivo establecer un mecanismo que elimine completamente las deudas contraídas por los y las estudiantes para financiar sus estudios superiores. Por el segundo año consecutivo se va a celebrar el Día de la Madre en pandemia, una fecha que ha cambiado, digo, no solo por la forma, sino también por cómo se regala. Hay nuevas tendencias que lideran las preferencias. ¿Cuáles son? Los revisamos en la siguiente nota. El comercio va a ofrecer de todo este fin de semana para el Día de la Madre. Ropa o zapatos. Le gusta la cartera. Un perfume a lo mejor. Imágenes que hoy parecen lejanas. Se cumplirán dos años celebrando el Día de la Madre en pandemia, un hecho que le ha cambiado el sentido a esta fecha. Yo creo que es el más afectivo de un punto de vista sensible. Lo principal no creo que vaya en los regalos. El cariño y el demostrar el amor hacia la madre. Y más allá del regalo, el amor es el regalo más precioso que uno le puede entregar a las mamás. Van a ver el compra igual, pero no como antes, obviamente, porque Chile cambió, pues ya no es lo mismo. Justamente, en estos dos últimos años, las tendencias tricos o zapatos ya asoman regalos con sentido o experiencias. Así al menos lo entienden en este restaurante, que prepara un set que lleva todos los ingredientes del sushi para que en familia los preparen. Va a ser un buen y agradable momento. Hoy en día todo el mundo está bueno, se hace pan, pasta, se trabaja mucho en la cocina. Y es un poco colaborativo y en familia con las madres. Regalos distintos, a los que las grandes tiendas también se suman y ofertan una serie de alternativas, como talleres de yoga, cursos o actividades recreativas. Lo bueno es que lo puedes comprar cuando quieras y no necesitas que el producto te llegue. Entonces, como es algo intangible, lo puedes despachar o lo puedes tener cuando quieras y la mamá lo puede canjear cuando ella quiera. Entonces, no hay un tema de tiempo. Y también estamos bien enfocados en todo lo que es gourmet, todo lo que son vinos, todo lo que son chocolates. Pero todavía hay algunos que prefieren lo clásico y van de forma presencial. Aunque aseguran que para este año será solo un detalle. Siempre uno está viendo un pequeño presente para el Día de la Madre, de todas maneras. ¿Qué cosa puede ser un gramo de flores? ¿Lo que es conveniente? Tú ahí tienes que ver tu presupuesto. Y un chalequito. Lo importante es tratar de mandar un carito de alguna forma. El llamado de las autoridades es a respetar los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones en los centros comerciales y mayores contagios. Si vamos a un centro comercial o vamos a un lugar, en primer lugar, respetemos y cumplamos las medidas de autocuidado. Y si vemos que hay una aglomeración, no nos acerquemos. Esperemos o busquemos bien otras vías de compra por Internet o aplicaciones. Internet que sigue siendo protagonista en el consumo. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, la venta online en el año 2020 creció sobre un 200%. Es por eso que para esta fecha, el CERNAC fiscalizará los cumplimientos en la entrega de productos. En este tipo de fechas, es todavía más importante que las empresas respeten los plazos ofrecidos y que no ocurra como el año pasado, que algunos regalos destinados al Día de la Madre llegaron hasta con meses de retraso. También vamos a estar monitoreando que se cumpla el derecho a la garantía. Un nuevo Día de la Madre en pandemia, donde el llamado es a respetar las medidas sanitarias para que el mejor regalo sea ganarle la batalla a un virus que ya lleva más de un año. Vamos a una pausa. Hablamos de inmediato con más informaciones en Medianoche. Ya estamos de regreso en Medianoche. Vamos a revisar noticias del mundo. El gobierno mexicano abrió una investigación por homicidio y daño a la propiedad tras el desplome de una estación de metro que dejó al menos 24 muertos y casi 80 heridos. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró tres días de duelo nacional y aseguró que habrá total transparencia en las investigaciones. Incluso abrió la puerta a un peritaje internacional para determinar las causas de este accidente. La estructura que soporta el paso del tren de la línea dorada colapsó provocando la caída de dos vagones del metro de la capital mexicana. Esta tragedia salpicó también al actual canciller Marcelo Ebrard, quien en 2012 inauguró la obra de esta línea de metro cuando era alcalde de Ciudad de México. Lamentable accidente en la línea 12 del metro es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas, todo nuestro apoyo a los heridos. Naciones Unidas denunció uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en el marco de las protestas que llevan unas semanas acudiendo a Colombia. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció que los cuerpos de seguridad han utilizado munición real, golpes y detenciones arbitrarias en medio de la tensa situación que se está viviendo en el país cafetero desde el pasado 28 de abril. Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación que se está viviendo en Cali, la ciudad donde se ha registrado la mayor cantidad de fallecidos. De acuerdo al balance oficial, al menos son 19 muertos y más de 800 heridos, los que dejan ya las protestas en Colombia que entraron en su séptimo día consecutivo de manifestaciones y esto pese al retiro de la polémica reforma tributaria para aumentar los impuestos y también a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, uno de los principales impulsores de esta reforma. Y vamos a cambiar completamente de tema. Decenas de fanáticos de Star Wars se reunieron este martes en el edificio más alto de Taiwán para celebrar el día de la Guerra de las Galaxias que se celebra este 4 de mayo. Un día especial para los fanáticos de la saga en todo el mundo y por eso los fanáticos en Taipei decidieron celebrarlo en este edificio que es uno de los más altos de la urbe asiática. Vestidos como personajes de la saga creada por George Lucas, decidieron concientizar también sobre la importancia del uso de la mascarilla. El 4 de mayo se realizan eventos en todo el mundo en torno a la Guerra de las Galaxias como maratones de películas y concursos de disfraces. Una de la mañana con 50 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo y volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchísimas gracias. Vamos de inmediato a nuestra pantalla principal en el estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bono de 200.000, comisión aprueba en general y por unanimidad el proyecto del gobierno. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, por favor. La región metropolitana, la ciudad de Santiago, hoy, miércoles, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 21 grados. Castro, en la isla grande de Chiloé, en la región de Los Lagos, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 13 grados. Con esta información, que esperamos sea útil, le deseamos que tenga una muy buena noche, que descanse y mañana tenga un mejor día incluso. Muy buenas noches y gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!